Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Este cambio profundo, histórico de la patria, este cambio de época que vive el Ecuador, se llama Revolución Ciudadana. Así que compas del alma, este 17 de febrero con infinito amor, a votar no por una persona, no por un nombre, no por un binomio presidencial, por un proyecto político. La Revolución Ciudadana, en las urnas, Alianza País, listas 35, este domingo, Guayaquil del alma, todo, todito 35. Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana.